El Senado se ratificó en su sanción inicial estableciendo que el Poder Ejecutivo deberá determinar anualmente la dotación de soldados profesionales. En tiempos de paz no podrá sobrepasar al 60% del total de la categoría de tropa. El soldado profesional podrá estar contratado hasta por tres años, tener hasta 25 años, ganará sueldo mínimo y deberá ser soltero según la Cámara Alta. Se consideró importante que para ingresar a esta categoría sea una persona de estado civil soltera por, entre otras cosas, los costos que representan para el estado la carga de la manutención de los costos sociales, por ejemplo, atención a la salud y otras cosas que son muy diferentes cuando una persona soltera que cuando está casada y aún más si tiene hijos. El soldado profesional tampoco podrá tener afiliación partidaria, deberá haber concluido al menos hasta el sexto grado y no deberá tener condena ni proceso pendiente. El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados.